Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in one horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in one horse open sleigh Bienvenidos a Mi Mate Makeup Beauty Hoy les tengo otra propuesta, mira ahí, de Navidad Pero es mitad de lo que te puedes poner y andar por ahí Y la otra mitad es algo un poquito más con brillo Pero no es a los boricua style como tal, es más lo americanizado Porque tú sabes que nosotros lo celebramos mitad de aquí y mitad de allá Así que espero que les guste, que les saquen provecho Comparte el video, suscríbete a mi canal para que no te pierdas los videitos que les tengo por ahí También, mira, dale para atrás Playlist, busca mis videos para que veas un poquitito más de estas cositas que hago De las que te pueden beneficiar también Vamos ahora para el maquillaje Entonces, como base tengo puesta, o utilicé, esta base de Salma Y esta de Jordana Así que esta es en el tono Natural Beige Y la de Salma es en el tono, déjame buscar, déjame buscar Medium Deep Warm Que no me va, por eso la mezclé, porque es muy oscurita Pero pues no la compré para mí como tal Pero le saco provecho también Vamos ahora entonces a jugar con las sombras Me voy a proteger un poco Por eso de que no sé mucho que voy a hacer Por costumbre, por manía Mami me enseñó siempre a proteger esta área Con un poquito de polvo Así que no lo pongo aquí como tal Más abajito Ok Ya estamos ready para darle a la sombra Ahora, yo quiero algo medio rosadito Entonces saqué esta paletita de Ulta Rose Gold Y quiero estrenar Porque es que de verdad quiero estrenar Esta Que aunque sé que es viejita No me la había podido comprar Y gracias al Cyber Monday Le eché Ojito para acá Y esta paleta pues tiene algunos tonitos rosados Que me gustaría probar No como que muy rosado Rosado viejo Venga, más o menos algo así Pero vamos a ver como me queda Y voy a estar utilizando primero Hoy estoy Hoy estoy estrenando un montón de cosas Voy a estar utilizando el Primer Eyeshadow and Primer Potion Vamos a ver como me va Con el No aporta color Así que yo creo que Como que no es que aporte Mucho color como tal Ok, ahí está Eso pasa, que pasa Les dejaré saber como me va Vamos a ponerlo mejor a toquecito Quiero sentir la textura Lo siento como embarradito Como medio aceitosito O me eché de más No sé Aprenderé mi camino Huele No sé El olor Que se yo Huele como a plástico Huele a plástico Me huele como a plástico Sinceramente Voy a comenzar con un color Bien, bien claro Porque ya les dije Que lo que quiero es Vamos entonces allá Voy a aplicar La sombra clara De la paleta Déjame ver señales Este color Este es el tono Fearless Déjame ver Se ve como No sé Ok, ok Vamos allá Vamos a ver que sale Voy a tratar De iluminar mucho Esta área Ok Ok Tu mamá Tu me vas a comer a mi Voy a poner Un poco de prebase blanca De NYX Esta es la 01 Este envase ESB01 Eyeshadow Basics 01 Para que Ese rosita Que me voy a poner Se quede Se vea Se note Porque se quede No se me va a poner Vamos a aplicar Con el mismo dedito Esta rosita Next Realmente utilizo Yo creo que Pues Este de aquí Y los demás Este pero Lo uso bastante Pero este rosa Estos de aquí No me hacen Nada Después ya de acá Bueno Venga que Este de la boda Utilizar esta paleta Ultimate De NYX Esta es Bright Vamos a buscar El rosa Que aunque Esta fuerte Se supone Que no se vea Tan fuerte Ya aquí Como que Bien suavecito Poco a poco Construyendo El Rosita Que quiero Esta de Debalm Appetite Y Vamos a utilizar Voy a utilizar Creo que Este de aquí Comenzando con Raising Bed Raising Bed Mira Se ve un poquito La voy a poner aquí En la cuenca Y no voy a levantar Mucho la cuenca Tampoco Lo voy a dejar Bien neutralito Voy a iluminar Aquí Como no tengo Uña larga Con esta parte De aquí Lo que es la sombra Y le doy Un toquecito Un toquecito Y le doy Un toquecito Y le doy Un toquecito Y le doy Un toquecito Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y este es... Les digo ahora... ¿Ves? 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 ¿Ves?